Esta noche... ¡Los abandonó! ¡Eso es lo que hizo! ¡Basta, por favor! ¡A vos te abandoné! Si ella se va a ir al casamiento, el que no va a ir al casamiento soy yo. Lo que me pediste. Al fin alguien decide matar a Marisi. ¿Cuándo querés que lo haga? No antes posible. ¡Para, para, para! ¿Cuánto te pagan? Yo te doy el doble, el triple, te doy lo que quieras. Si no funciona el negocio. No entendés nada, Marisi. Sí. ¿Y cómo es el negocio? A ver. Contra las cuerdas. Últimos cuatro capítulos. Lunes a jueves, a las 22.30, por la TV Pública Digital. Retira tu entrada gratis para ver el gran final junto al elenco de Contra las Cuerdas en el Gran Rex. Lleva tu DNI entre las 10 y las 18, o reservadas al 6379-4664. Invita la televisión pública.